Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Vamos a ver una breve descripción de los franceses, de la autoridad, de cuál es el meta con ellos, para qué sirven, etc. Vamos a poner los trucos para que pueda enseñaros yo esto bien. Hay dos trucos, Ina Giffy, que sirve para construir rápido, y Smorgasbord, que sirve para darnos recursos prácticamente infinitos. Bueno, antes de nada, los franceses suelen pasar a segunda edad con este edificio, en la mayoría de las ocasiones, Escuela de Caballería. Lo bueno de este edificio es que es un establo, y los franceses, además de poder sacar jinetes, que es la unidad habitual que se puede sacar en un establo en edad feudal, pueden sacar caballeros reales, que son una unidad muchísimo más poderosa. Es caballería pesada, normalmente hasta tercera edad no se puede sacar caballería pesada, pues los franceses tienen esta unidad. Además tienen una tecnología única, que es el código caballeresco, que permite que estas unidades, cuando están fuera de combate, se curen. Es lo mejor que tienen los franceses, ¿vale? Aparte, en edad feudal, también tienen que las mejoras de economía son más baratas. Por ejemplo, aquí vemos que el hacha doble es más barata, tiene, no recuerdo ahora mismo si era un 25% de descuento o algo así, la carretilla, la minería, etcétera, etcétera. Y encima, la herrería, cuando la construyes, pues te investiga automáticamente la mejora de ataque cuerpo a cuerpo. ¿Cómo se suele jugar los franceses? Bueno, con los franceses se suele pasar rápido a segunda edad, y nada más pasas a segunda edad, empiezas a producir caballeros para raidear la base enemiga. Aquí pueden ocurrir un par de cosas. Que el rival vaya solo a un centro urbano, con lo cual lo que nosotros vamos a hacer es seguir haciendo caballería, y además vamos a crear arqueros, ahora os explicaré por qué, o que el rival esté recogiendo recursos para un segundo centro urbano. Si nosotros vemos que el rival está recogiendo piedra para un segundo centro urbano, pues nosotros también empezaríamos a recoger piedra para construir otro segundo centro urbano, y no quedarnos atrás en economía. ¿Cuál es la ventaja del francés? Una de las ventajas también del francés es que sus centros urbanos funcionan más rápido. Así que si el rival construye dos centros urbanos, nosotros construimos dos centros urbanos, y le vamos a sacar ventaja económica. Si por el contrario el rival veis que está, bueno, en oro, en comida, en madera, lo que sea, pero no está recogiendo piedra, pues yo os recomiendo que no vayáis al segundo centro urbano, sino que insistáis en intentar raidearle. Primero con caballeros, y luego con arqueros. ¿Por qué arqueros? Bueno, fijaos qué eficacia, ¿no? A la hora de raidear estos caballeros son la leche. ¿Y por qué arqueros? Porque lógicamente este hombre, si es inteligente, lo que va a sacar son lanceros para defenderse. Y si saca lanceros, pues nosotros lo que normalmente haremos será crear uno, luego incluso dos arquerías, y estar produciendo un montón de arqueros. ¿Para qué? Para acabar con los lanceros enemigos, que son la única debilidad de estos caballeros. Entonces, ¿cuál es el estilo del francés? El estilo del francés consiste en intentar raidear. A veces el enemigo, pues es muy difícil de raidear, porque está tomando las ovejas debajo del centro urbano, la madera está muy cerca del centro urbano, a lo mejor en el oro ha puesto alguna torre o tiene lanceros, no os preocupéis. Si conseguís matar enemigos, bien. Si no conseguís matar aldeanos enemigos, realmente lo que estáis haciendo es someterle a un asedio, ¿vale? Realmente le vais a estar poco a poco asfixiando, él no va a poder salir de su base, no va a poder salir a tomar los ciervos, y si se acaba este oro, pues lo va a tener difícil ir a por el otro oro, a lo mejor si el otro oro está muy lejos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se juega con franceses? Pues se aprovecha que como nosotros somos agresivos, hay dos opciones. Bueno, primero, que seamos agresivos y consigamos matar al aldeano, con lo cual ya tenemos la partida prácticamente ganada, o dos, que seamos agresivos, no consigamos matar al aldeano, pero al menos encerramos al rival en su base. Pues aprovechamos y nosotros sin ningún miedo, pues vamos a ir pudiendo tomar los ciervos, vamos a ir pudiendo incluso tomar el jabalí. ¿Por qué? Porque el ejército enemigo, si tiene ejército, está encerrado en su base, está muy en la defensiva, entonces nosotros podemos ir sin ningún miedo a tomar los jabalíes. Tomar alimento de un jabalí, o sea, es prácticamente el doble de rápido que tomar lo de las ovejas. O sea, si tienes ocho aldeanos en jabalí, es como si tuvieras 16 aldeanos en ovejas. No son cifras exactas, pero bueno, os hacéis una idea. Entonces la idea normalmente de francés es eso, es meter presión al inicio del juego, crear un gran ejército de caballería y de arqueros normalmente, y arrinconar al enemigo. Como francés no tienes prisa en pasar a tercera edad. Normalmente pasas a tercera edad pues para desbloquear el hombre de armas, para desbloquear el caballero, pero es que nosotros ya tenemos caballero en segunda edad, no tenemos prisa en desbloquear esta unidad. Entonces digamos que en feudal o en feudal tardío, llamamos feudal tardío a la edad feudal, cuando ya hemos investigado todas las mejoras económicas disponibles, las mejoras de la herrería, etc. Es, digamos, el punto más fuerte del francés. El enemigo nos puede presentar batalla, pero nosotros tenemos un ejército objetivamente mejor, y a veces lo que ocurre es que el enemigo pasa a tercera edad. Si el enemigo pasa a tercera edad, digamos que ha invertido muchos recursos en pasar de edad, no va a tener un ejército demasiado poderoso, y nosotros vamos a poder atacarle. Por cierto, ¿veis estos caballeros? Es verdad que cuando tienes un caballero, pasar por debajo del centro urbano es muy peligroso, ¿vale? Vamos a ver si la IA se refugia, y bueno, podéis ver que más o menos vamos a perder vida, ¿vale? La IA es que no están metiendo los aldeanos, pero si me tiras a los aldeanos, este caballero cae rápido. Pero ojo, cuando tenéis ya 6, 7, 8, 9, 10 caballeros, y encima estos caballeros tienen la defensa antiflechas, que aquí no la hemos investigado, pero bueno, es de las primeras que se deben de investigar, pues ojo, que es que podemos raidearle encima, o sea, debajo de su centro urbano. Y recordad que el centro urbano puede almacenar 15 aldeanos. Pues cuando el rival tiene 30 aldeanos, la mitad se quedan fuera, es otra de las cosas que podemos aprovechar como franceses en general. Y estar siempre, esto es muy importante, estar siempre pendiente, utilizar los scouts bien, etcétera, etcétera, pues estar siempre pendiente de los recursos a los que el enemigo va a intentar ir, ¿no? A lo mejor intenta ir a por los ciervos, pues tener un scout en los ciervos, y cuando veáis que va para allá, pues mandáis un ataque, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, realmente el juego de franceses es eso, es muy ofensivo, normalmente, y muy centrado en segunda edad. ¿Cuál es el problema actual de los franceses? El problema actual es que los caballeros son muy caros, muy muy caros, y hay otras civilizaciones, como por ejemplo los otomanos, que es que te sacan unidades muy baratas, gratis prácticamente, y al final, por mucho que tú tengas mejor calidad, si el otro tiene más unidades, vas a sufrir en el campo de batalla. Bueno, ¿son los franceses buenos en tercera edad y cuarta edad? Bueno, en tercera, más o menos. Si pasamos a tercera edad, se puede subir con cualquiera de estos dos edificios, el salón del gremio nos va a dar recursos continuamente, el instituto real nos va a permitir acceder a algunas tecnologías más rápido, a tecnologías de cuarta edad en tercera edad, vamos a subir con el instituto. Y bueno, realmente accedemos a mejoras de unidades, etcétera, etcétera. En el instituto real accedemos a una mejora muy interesante, que es linajes reales, aumenta la salud de la caballería en un 35%. Y bueno, es bueno el francés en tercera edad. Yo lo simplificaría así. Si tienes una bola de caballeros, de 30 caballeros, puedes hacer cosas en edad feudal. Pero como no te queden caballeros en edad feudal, en edad de los castillos, perdón, lo vas a tener difícil. Lo vas a tener difícil. Es cierto que los franceses también tienen lo que viene siendo el mejor ballestero del juego, porque tiene una serie de mejoras especiales, pero realmente la mejor inversión es en caballeros. La mejor inversión, coste, recurso que tienen los franceses es caballeros, 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 caballeros. Al final, en tercera y cuarta edad, si tu economía te va a dar, si tienes una buena economía y consigues sacar una bola de caballeros para hacer frente al rival, te va a ir bien. Si no, te va a ir mal. En tercera edad, al menos, todavía queda bastante oro en el mapa. Los caballeros consumen muchísimo oro. Entonces, bueno, es muy útil que quede oro en el mapa. En cuarta edad hay un gran peligro, que es que el oro se está acabando. Y como se te acaba el oro, GG. Franceses sin oro en cuarta edad pierden. Por cierto, para pasar a cuarta edad, os recomiendo el palacio rojo, que es un castillo, uno de los mejores castillos del juego, ¿vale? Conclusión, ¿cómo jugar franceses? En una civilización, de todo o nada, es una civilización que en edad feudal tienes que conseguir acabar con el enemigo o al menos ponerte por encima de él gracias a los raideos, a encerrarle, a tomar tú el control del mapa. Como en edad feudal no vayas bien, luego lo vas a tener muy complicado en edad de los castillos y en edad imperial, donde poco más tienes. Realmente es una civilización bastante mediocre. Pues nada, esa era mi reseña sobre los franceses. Ya a lo mejor otro día hago un análisis en profundidad. Quería que lo supierais. Quería que os sirviera como una guía de inicio para Age of Empires 4, por si no sabían nada de Francia. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un gran saludo a todos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!